El Polideportivo de San Vicente, uno de los escenarios deportivos de mayor tradición en nuestra ciudad, tendrá una nueva cara. Este escenario deportivo, que se encontraba abandonado por los entes gubernamentales, será remodelado para la práctica y masificación del deporte. Se conoció que en el Polideportivo se trabajará la reestructuración integral y la ampliación de las tribunas. Sí, el arreglo del Polideportivo se va a hacer la reestructuración, ya están adelantando los estudios pertinentes para hacer la remodelación. Esperamos que así como lo anunció el señor alcalde el año pasado, ya este año se lleve a cabo el proceso de consultoría para los diseños nuevos. Esta noticia es gratificante para los moradores del barrio San Vicente, en especial para los que practican el deporte en este escenario. Telenoticias para estar bien informado.